¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del Gato Chino! Hoy es el quinto día de viaje por Corea del Sur y por fin estamos en Seúl. Bueno, estamos aquí por fin en Seúl y estoy con mi amigo Mugom que está aquí de Corea. Me ha costado muchísimo aprenderme eso para este vídeo y estamos aquí en Namte, que es la puerta sur de la ciudad de Seúl. Es una puerta a la que le han dado cera a lo largo de años todo el mundo, los japoneses y hasta en 2008 se prendió fuego el tejadillo de aquí. Así que vamos a continuar descubriendo la ciudad de Seúl con Mugom. Bueno, estamos aquí en Namdemun Market, que es el mercado de la puerta sur de Seúl, ¿vale? Y vamos a ver si probamos algo de comida callejera porque está esto todo lleno de puestos callejeros. Vamos a probar alguna comida. Sí, vamos a probar. Bueno, ya estamos aquí con el fish cake este que lleva salchicha adentro y se le pone todo tipo de barradas de salsas de mil tipos, así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Es súper gordo, es una de las cosas más gordas que he comido. Es un pastel de pescado y dentro lleva una salchicha y encima la guarrería de la salsa. Así que en Seúl creo que nos vamos a poner muy gordos. Bueno, estamos caminando por la zona de Myeongdong, que es una zona muy famosa, zona comercial, pero Mugom me ha dicho que esta no es la mejor zona para comprar cosmética, aunque hay muchas tiendas, porque es una zona muy turística. Y solo es un poquito más cara de lo normal. Bueno, como podéis ver, debido a la gran cantidad de turistas chinos que hay, está todo preparado en mandarín. Bueno, bueno y que tenemos aquí, tenemos un arroyo, un arrollazo, es el arroyo de Chang'e Chan. Y es un pequeño oasis en medio del centro financiero de Seúl. Y te puedes encontrar hasta una garza, que la gente está aquí embobada mirándola, que yo no entiendo muy bien por qué, porque no es para tanto. Pero bueno, durante años el arroyo estuvo tapado por una carretera. Pero en 2005 el gobierno decidió reconvertirlo en esto que veis ahora, donde viene la gente joven a caminar, a sentarse y a ver garzas, que es un planazo. Tenemos aquí, vamos a llegar a otra de las puertas de la ciudad, de Seúl. Y tenemos aquí una estatua de un famoso marinero surcoreano. Y justo en la parte que tenemos aquí delante de la estatua, tenemos un memorial a las víctimas del naufragio que hubo en la isla de Jeju. Que fue una especie de crucero en el que iban muchos estudiantes y creo que murieron todos. Fue una tragedia nacional. Y bueno, lo han situado justo delante de la estatua de este marinero. Les voy a explicar exactamente lo que es. Aquí está Gangnamun Gwangjang. Y él es el mayor general en el naufragio. Él ganó la guerra en el país cuando nos llevamos a la guerra en el japonés. Y él hizo un cartucho. Un cartucho es como un dragon. Y el cartucho es como un hilo. Y el hilo es como un hilo. Y free cosas gratis que nos encantan los seres humanos. ¿Y quién es este señor? Pues Seyong el Grande. Que no es un mendundi. Es un rey que inventó el Hangul. La escritura coreana. ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Las grandes preguntas. Pues lo hizo en el siglo XV para que sus siervos pudiesen expresarse fácilmente. Porque en aquella época utilizaban los Hanja. Que en chino los llamamos Hanzu. Son los caracteres chinos. Y cualquiera que haya estudiado un poquito de chino o japonés sabe que son un auténtico marronazo. Así que este rey fue benévolo. Les simplificó todo con estos bloques silábicos que son muy fáciles de aprender y bastante divertidos. De hecho yo estuve probando una tarde. Me lo pasé piruleta. Pero gracias Seyong tengo suficiente con el mandarín. Bueno y continuamos para Bingo. Seguimos en una zona que se llama Samjikiel. Samjikiel. Y básicamente es una especie de mini centro comercial. Una especie de galerías que podéis ver aquí subiendo. Donde venden todo tipo de artesanías y tonterías como carcasas de móvil o tonterías modernas. Bueno y desde la calle de Insadong nos despedimos. Una calle muy famosa con muchas tiendas de ropa. Y gente caminando como esta que vemos tan bella. Y estos señores de aquí que hacen este dulce coreano que se llama barba de dragón. ¿Vale? Es una especie de algodón de azúcar. Hecho por miles de hilos. Y al parecer lo inventó un emperador hace dos mil años. Una historia maravillosa. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis le podéis dar al like. Compartirlo con vuestros amigos. Y contarme que os está pareciendo el viaje que está a punto de terminar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis. Hola. Hola